Ante la situación de inseguridad en la ciudad por dos atentados en los últimos días, tanto en el barrio Kennedy como en las playas, se pronunció el concejal de Barranca Bermeja, Franklin Angarita. Una de las cosas que se está viviendo hoy en la ciudad es la delincuencia, el microtráfico, y eso yo creo que ha conllevado a una inseguridad permanente en la ciudad, los atracos informales, o sea, en fin, yo creo que tenemos que hacerle un llamado a la policía del departamento de aquí, y el Magdalena Medio para que utilice la inteligencia y empiece a revisar estos casos y empezar a darle la seguridad que tanto quieren los barranqueños. Angarita no descarta para los próximos días una sesión secreta con las autoridades de policía. En el pasado se estilaba reuniones secretas con las autoridades para estos temas, ¿se piensa hacerlo usted? Yo considero que el Consejo Municipal debería hacer una sesión secreta con la Secretaría de Gobierno y las entidades de la Fuerza Pública para analizar cada uno de estos casos y revisar qué acciones se van a llevar a cabo. Son seis los heridos los que se han registrado en estos hechos violentos, entre ellos una mujer y un adulto mayor.